Era la isla más bella, descubierta por Colón Y llegó el del tabaco, no sé qué cosa hizo de ella Se acabó la mortadella, la malta y la condensada El queso, la jabonada, el dulce y el salchichón Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Ya no hay carne entomatada, falta la sal, no hay tostada Ya nadie come ensalada No hay cebolla, no hay tocino, no hay cerveza, arroz y vino No hay garbanzos ni empanada, se acabaron las guajanas El bajo, piña y melón, y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Dice Oye, va Veintisiete años fatales, sin arroz ni bacalao Ya no hay tocino quemao No hay manteca, no hay tamales Se acabaron los panales Las quemas azucaradas, las paticas rebozadas Que son las que más me gustan Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada No hay vergüenza, no hay honor Ni virtud, ni sensatez No hay respeto, ni honradez Ni escrúpulos, ni pudor No hay alivio para el dolor De mi paz, de atormentar De mi Cuba acorralada Llena de desilusión Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Oye Pero va a la Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Si era la isla más bella No sé qué cosa es bella Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Hasta que llegó el tartuco en su truquito Cambió toda la jugada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Pues mira ya, no hay cerveza, ron y vino Galletas, tocino, manteca y tostada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Si en Cuba no falta nada, porque se mudan mis palas Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Hasta cuando durará y durará Esta situación mi pana Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y con todo y eso en ese partido dice Oye chiquitinco, si aquí no hace falta nada Ahí deja ese Aquí le vaya ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Qué acabará? ¿Cuándo será? ¿Qué parará? ¿Hasta cuándo? ¡Eh, eh! No hay alivio para el dolore, te dicen Que en Cuba no falta nada Hasta cuando durará esta situación mi pana De mi Cuba, de mi Cuba porralada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Somos uno guaguangó, la guarachana y el canzón Ya no se oyen en la bala mi socio Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Vení por él, le canto a Santa Isabel de las Lajas Y a su música cubana Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y mira que estoy yo, ay yo le canto a mi gente A esa república hermana Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y por eso yo te gato a ti Cuba y Puerto Rico son, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Hasta que llegó el pandu con su truquito, cambió toda la jugada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y por eso yo te gato a ti Y por eso yo te gato a mi república hermana Y dicen del tabaco a ti que en Cuba no faltará nada